Hola a todos, tengan ustedes un buen día. Soy Luis Cabrejo Vélez, director del Patronato Gastronómico del Perú, de la filial Arequipa, departamento que se ubica al sur de nuestro país. Quiero a través de este saludo hacer llegar mi más cordial y fraterna felicitación a esta honorable y prestigiosa institución que me acoge y me honro en representar. Así como a todas las filiales nacionales e internacionales con la ocasión de cumplir su décimo primer aniversario, de los cuales llevo ya acompañándolos nueve años. Considero también de mucha importancia y meritorio valorar y reconocer la labor que se viene desarrollando, promoviendo sobre todo la riqueza de nuestra gastronomía a nivel mundial. También incentivar hábitos de una sana alimentación, involucrándose a la vez también en gestionar la responsabilidad social que tenemos con nuestra comunidad. Hago extensivo mi más cordial y fraterno saludo a toda la plana dirigencial, personal administrativo y de apoyo que conformamos esta noble institución, ya que sin su compromiso no se podrían lograr nuestros objetivos. Les dejo un gran abrazo desde mi ciudad. Feliz aniversario, estimados amigos. Hasta la próxima.